Éramos pocos y parió la abuela, parió la abuela judicial, en forma de que llevamos semanas, meses, años, diría yo, quejándonos de cómo estos sinvergüenzas quieren amordazar al poder judicial, quieren cercenar la libertad de los jueces, quieren legislar, tal están haciendo, a medida de sus delincuentes, haciendo leyes ad hominem o ad señorem, para que a la del moño no le pase nada, ni en fin, haya juez que le meta mano con perdón, para que a sus delincuentes, a sus robaperas, a sus chorizos, a los que se gastaban el dinero de los parados, en farlopa y en putas, tampoco les pase nada, y si les pasa algo, llegue el prostitucional, como dice el bueno de Federico Jiménez de los Santos, y les saque de la trena, o les libre de todo mal. Bien, y a pesar de todo, glosamos, todos los días y todas las semanas, a ese puñado de irreductibles, no galos, sino de irreductibles jueces, que contra viento y marea, y sobreponiéndose a las amenazas de esta mafia, de esta mafia, porque tal son, no son otra cosa, que de momento detenta lo que no debe detentar, pues luchan denodadamente para que resplandezca la justicia y el Estado de Derecho. Y coño, va uno de los nuestros, va uno de los mejores, y mete la pata, como decimos en Zamora, hasta el Corvejón. Y ustedes dirán, se acaban de aterrizar ayer, o hace unas horas de Marte, de qué coño está hablando este tío. Se ha tomado la medicación esta mañana, o no, bueno, pues de momento, gracias a Dios, no tenemos medicación que tomar. Pero hablo del gran Manuel García Castellón, al cual, bueno, nos duele la lengua de alabar y de animar durante muchísimo tiempo en esta casa y en otros medios afines de nuestra cuerda, medios que están con la democracia, con la libertad y con el Estado de Derecho. Va, digo el señor García Castellón, que como saben, instruía un sumario contra estos doce sinvergüenzas de Tsunami Democratics, estos doce, bueno, pues tal parecía que terroristas. Y terroristas, pues lo podrán seguir siendo por mucho defecto de forma que haya, entre los cuales estaba incluido el nacional socialista de Waterloo, el del mocho en la cabeza, el delincuente, el prófugo, la rata que huyó en un maletero. Digo que llevaba instruyendo este asunto, voy a citar de memoria, espero no equivocarme, desde el 29 de julio de 2019. Bien, hay un trazo fino por ahí, ¿no?, de la norma que regula la instrucción de este tipo de procesos, que tiene nada más que ver con el terrorismo, que señala que pueden ser instruidos durante dos años, a partir de los cuales, se lo estoy haciendo muy fácil y muy corto, para no entrar en tecnicismos, pues hay que solicitar una prórroga, las cosas como son, y ese periodo, pues vencía el 29 de julio, creo, de 2021. García Castellón solicitó la prórroga, pues un día después. Y saben ustedes, como decimos en mi tierra, permítanme solamente esta licencia, a tomar por culo la bicicleta. Ha tenido que llegar la sala correspondiente de la Audiencia Nacional, presidida, por cierto, por don Alfonso Guevara, que yo pensaba que estaría ya jubilado, felizmente sigue en activo, como me acuerdo yo de Alfonso Guevara, este sí que los tenía bien puestos también. Recuerdo yo los juicios de Tarras, de Tarras malos, criminales, asesinos y macarras, cuando les metían en la jaula aquella de Cristal, allí en la Audiencia Nacional, había uno, creo que era un tal Iñaki Bilbao, no sé cómo se llamaba, recuerdo una jornada espectacular, con Alfonso Guevara presidiendo el tribunal, hace, joder, lo menos 20 años, cuando le llamaba de todo, le llamaba rata, le decía que le iba a pegar dos tiros y empezaba a darle puñetazos al cristal, porque había Tarras que estaban locos y este debía ser uno de ellos, y Guevara, impasible el ademán, aguantaba aquello que había que aguantarlo, con además la sala llena de familiares, de estas ratas y Tarras, y con la plaza de la Villa de París llena también de ratas, de familiares de Tarras, y de Jarraichus, y de Borrocos, y de Escoria, de esta calaña, que, pues, cuando dejaban de chillar consignas en favor de los presos de ETA, se dedicaban a, bueno, a intentar amenazarnos a los periodistas, bien es verdad que estábamos en pleno corazón de Madrid y Distrito Federal, y ya ven ustedes lo que nos afectaban las amenazas de estos hijos de Satanás, pero bueno, en ello estaban, bueno, pues, la sala correspondiente de la Audiencia Nacional, que preside el juez Alfonso Guevara, pues, claro, ha tenido que amonestar a García Castellón, y no solamente eso, sino, pues, en fin, instarle, dentro del procedimiento procesal, que sea oportuno, pues, a que deje lo que estaba haciendo, a que cale el chapeo y se largue. Y así, de esta forma, ayer, a última hora, García Castellón archivó, tuvo que archivar, no le quedó más remedio, todo lo que estaba instruyendo, en lo que se refiere al delito de terrorismo, contra estos hijos de Satanás, a tomar por culo la bicicleta, segunda y última vez que lo digo, esto es muy zaborano y muy castellano, sigue vivo, por lo demás, todo el procedimiento, porque ese se sustancia en el Supremo, que tiene que ver con la malversación, vamos a ver si Marchena y Arena no nos fallan, Marchena y Arena, por Dios, a ver si, eh, estad un poquito pendientes, porque estos hijos de Satanás, tienen unos abogados que son muy listos, a ver si os van a joder por ponga usted aquí una coma, en vez de un punto y coma, y ya estamos todos. Lo que sí va a tener las consecuencias letales, digo, para la democracia y para el Estado de Derecho, no tanto, en lo que tiene que ver, insisto, con Puigdemont, que tiene todavía vivo, por lo demás, lo mollar de la causa que se sigue contra él, que es el tema de la malversación, pero sí con gentuza, como la Marta Borràs esta, que ya no tendrá que negociar desde Suiza, desde Ginebra, desde Waterloo, desde Bruselas, o desde las Chimbambas, sino que ya podrá venir aquí a ella y su Santísimo, a seguir negociando aquí en carne, en persona, personalmente, y al Chin Chin Berger este, o como diablo se llame, a un tío que obtuvo su acta de diputado, por Esquerra, si no recuerdo mal, y seguía cobrando, el muy pillo, desde el exilio, dicen ellos, desde la huida, como una rata, este también creo que se puede volver, y claro, pues la Guardia Civil le va a tener que dejar pasar en la frontera, y los Mossos de Escuadra, pues le harán ahí, le harán el rendibu, cuando llegue al Parlamento, qué desgracia, qué desgracia, señor Peinado, tenga usted cuidado también, que van a por usted, y a ver si el problema no va a ser que le envíen dos moldavos a casa, esta mafia, sino que le empiecen ahí a espigar, que ya el otro día hizo el primer amago, ese tipo templado, tranquilo, mesurado, que ha demostrado ser Antonio Camacho, que cuando era ministro del Interior iba de buen tío, pero que ahora, que tiene que ejercer como abogado, que ya voy escuchando yo en ambientes jurídicos, que este, vamos, no se ha puesto la toga para ejercer de abogado en su puñetera vida, y lo está demostrando, porque parece ser que lo del pasado viernes fue una torpeza mayúscula, sobre todo por volver a someter a la señora al circo, al que ya tuvo que someterse el pasado viernes, digo que, señor Peinado, tenga usted cuidado, porque ya le jodieron la primera declaración, porque por lo visto la querella de actio y no estaba convenientemente notificada, circunstancia que por lo demás no es achacable al juez, ayer vi unos hilos interesantísimos en Twitter, de juristas, identificados, reconocidos y reconocibles, de gente que sabe, explicando, o definiendo exactamente las competencias, del magistrado, del juez, del secretario judicial, y de todo el aparataje, y la madre que parió a Panique, pero bueno, el responsable del juzgado número 41, es don Juan Carlos Peinado, por tanto, esté usted atento, no sea que al final aquí a la señora, temporada 2, aquí a la doña, pues la vayamos a tener que dejar también limpia, de polvo y paja, con perdón por defecto de forma. Bueno,